El abogado Fran Campero informó que el viceministro tiene que justificar las expresiones vertidas hacia la alcaldesa Eva Copa, pide que el presidente Luis Arce Catacora testifique tras emitir una normativa para proteger a la mujer. Un tipo penal que tiene una privación de libertad de 3 a 8 años y bajo ese contexto ya el Ministerio Público lo ha admitido. En este caso, conforme se establecen las medidas cautelares, tanto de derechos humanos, porque estamos hablando de un delito también que se puede establecer como de lesa humanidad, tanto derechos humanos internacionalmente tendría que determinar que este tipo de violencia contra las mujeres, en una cápita y en un contexto político, se está estableciendo que a una autoridad se le está violentando por otra autoridad política gubernamental. Se ha pedido en la denuncia, en la denuncia consta de manera expresa que en calidad de testigo de cargo se ofrece a Luis Alberto Arce Catacora como presidente del Estado Plurinacional y él pertenece al órgano ejecutivo. Y el viceministro de Coordinación y Gestión, Gustavo Torrico, pertenece al ejecutivo.